Déjenme decirlo con todas sus letras, ya que estamos hablando de estos presuntos miembros del periodismo mexicano que chupaban también de Pemex del presupuesto de publicidad oficial de comunicación social. Estas fotografías que les voy a mostrar, con otro personaje, demuestran lo que está mal en México. Un matrimonio ahí perverso entre el poder político y el poder mediático que tanto le hemos pedido al nuevo gobierno, acabe cortando de tajo, no a la mitad, cortando de tajo la publicidad oficial. Estas fotografías que publica en Twitter Javier Lozano, el prianista Javier Lozano, quien fuera secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, quien fuera senador del PAN, después vocero del PRI en la campaña, hoy pues lamiéndose las heridas en Puebla, verdaderamente son preocupantes. Cuando habla de sus amigos Javier Lozano, me preocupa que ponga fotografías con periodistas. Hoy, por ejemplo, pone, avisos parroquiales, es cumpleaños de mi estimado tocayo Javier Alatorre, a quien le mando un fuerte abrazo. Y le mando felicidades en relación a Javier Alatorre, el conductor estelar de TV Azteca. Y hace unos días también publicó una fotografía con Oscar Mario Beteta, otro periodista con el que aparentemente tiene a una amistad Javier Lozano. Yo pregunto si con esa amistad los periodistas pueden, pueden precisamente ser objetivos, ser imparciales. Si estos periodistas como Oscar Mario Beteta y como Javier Alatorre, han reportado, por ejemplo, la presunta relación entre Javier Lozano y El Cachetes, un personaje presuntamente huachicolero de Puebla. ¿Se podrá? ¿O ustedes también confirman, pueden confirmar que esto es lo que está mal cuando tienen amistades el poder político y el poder mediático? Yo creo que hay gerencias, Vicente, en todas las televisoras. Hay, vamos, no solo gerencias, sino pues equipos de información, vamos, directivos y ejecutivos de información, de noticias, que cuando vieron esta foto, pues yo dudo mucho la foto de Javier, Javier Alatorre, dudo mucho que les haya caído muy bien, muy buena gana, ¿no? Y aquí esa es la realidad. No puedes detener a un político de hacerlo. Me imagino que con los vínculos que muchas televisoras tienen precisamente con los políticos, de inmediato le echaron una llamada para decirle, y disculpe usted la palabrota, pero seguramente así le dijeron, la cagaste, Javier Lozano, la cagaste al publicar esa foto con Javier Alatorre, porque eso solamente devela que no habría imparcialidad en una entrevista contigo. Si en algún momento algún periodista entrevista a algún político, uno espera que ese periodista no tenga vínculo con esa persona. Y es algo que aquí en México, bueno, allá en México, se maneja muchísimo. El mismo Ciro Gómez Leiva asegura ser, él lo ha dicho en sus noticiarios, ser amigo de los Oya Austin y de otros personajes de la política. Eso le quita credibilidad. O sea, yo verdaderamente no entendería cómo es que una persona diga, ah, bueno, son amigos, pero en la entrevista va a ser absolutamente imparcial con este personaje. Ah, bueno, son amigos, pero cuando dé a conocer información sobre este personaje político va a ser absolutamente imparcial. Por eso es que aquí en Sin Censura le decimos una y otra vez que no tenemos amigos en la política. Esa es la realidad. No tenemos amigos en la política, nos cuidamos de eso. Yo afortunadamente no puedo decir, ah, bueno, es que yo crecí con este cuate y ahorita está como secretario, como funcionario de tal, no. Precisamente por eso digo yo que cuando político diga que es mi amigo, está mintiendo. Y yo pregunto si Oscar Mario Beteta o Javier Alatorre pueden decir lo mismo de Javier Lozano. ¿Son amigos o no son amigos? Y me refiero a un personaje central de la oposición en estos momentos, un personaje que ha sido incluso relacionado a líderes huachicoleros en Puebla. Podríamos esperar imparcialidad en un noticiero de Javier Alatorre en TV Azteca por la presunta amistad que tiene con Javier Lozano. ¿Y qué me dice Oscar Mario Beteta? Ahora, ya que estamos hablando de Javier Lozano, mi querido Rafa, también cuestiono la nota que publica el periódico, el diario Cambio de Puebla, que además la tuitea Javier Lozano y dice, el presidente López Obrador ofreció mantenernos informados a diario sobre la tragedia del helicópterazo. Guarda silencio como si el tema se hubiera olvidado. No, señor, no descansaremos hasta saber la verdad. En primera plana del diario Cambio de Puebla, dice Javier Lozano, y precisamente en el diario Cambio de Puebla aparece la portada y dice, Andrés Manuel López Obrador no revela nuevos datos de la muerte de Marta Erika y Moreno Valle, 22 días y contando, sin conocer las causas del trágico helicópterazo. Y literalmente ya no saben, no hayan que hacer los panistas, los personajes conservadores como Javier Lozano, porque ya no puedo llamarlo panista, los prianistas, cuando no es con esto del abasto de la gasolina, cuando no es lo del helicópterazo. Pero qué casualidad, qué casualidad, y lo digo con todas sus letras y se los sostengo a Javier Lozano, que ahora que sale el periodicazo, también él se acordó de sus hermanos, de sus amigos, los Moreno Valle. ¿Por qué no había tuiteado nada sobre la muerte del exgobernador, también mencionado, cercano a El Cachetes, este personaje presuntamente huachicolero de Puebla? ¿Cómo se había olvidado Javier Lozano también de la muerte de Moreno Valle y de Marta Erika Alonso? Cosas extrañas, ¿no, mi querido Rafa, que nuestra gente tiene que analizar? Porque estos momentos de jaloneo político es lo que ameritan en medios tradicionales y en redes sociales. Un debate serio y honesto. Así es, Vicente. Pues primero que nada, mira, este Javier Lozano es un perro faldero de a quien le acomode mejor. Así de fácil. Ahora, él, esto de estos tweets que está mandando a ciertos periodistas, yo lo veo de dos maneras. O algo ya le han de haber dicho, y diciendo, aquí estoy, no me vayan a golpear, o a lo mejor es parte de su publicidad para ver si todavía puede aspirar a una candidatura con el PRI. Puede ser, no lo sé. Ahora, sobre el tema de Marta Erika Alonso y este Rafael Moreno Valle, el tema del helicóptero, lo dijo en la última conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Ya hay tres grupos internacionales de Estados Unidos, Canadá, Italia, si no mal recuerdo, que se está llevando la investigación, y cuando ya tengan los resultados, se van a dar a conocer, y lo dijo que esto iba a tardar. Entonces, que no venga Lozano a decir que ya se apagó esto. No, o sea, simplemente es un proceso. No se puede hacer de la noche a la mañana. Obviamente son procesos que pueden tardar hasta incluso meses. Entonces, este señor lo único que quiere es llamar la atención. Este señor lo único que quiere es estar golpeteando y golpeteando y golpeteando. No tiene calidad política, moral, ni nada ese señor, porque es un perro, es un, de verdad, es un parásito de la política, y lo seguiré diciendo hasta que me canse. Es un parásito de la política ese señor. Muy bien, Rafa, pues aquí la dejamos, la plática el día de hoy. Te mando un abrazo y échale muchas ganas, viejo. Claro que sí, Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura, muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazote a toda la audiencia. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben, que se suscriban, compartan, que le den like, que le den click en la campanita. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos y agradecerles todos los comentarios que nos hacen. Estoy al pendiente de lo que escriben. Muchas, muchas gracias. Que tengan excelente martes. Que te vaya muy bien, Rafa. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos...